El Circo de los Tachuelas nace el año 1981 y no estaban ni Pastelito, ni el Tachuela Junior, no estaban ni los niños los trapecistas, ahí la plana mayor de la gran familia Maluenda, la constituida, el Tachuela Chico, el Tachuela Grande, y Oscaria, la señora de Agustín, y Anubia, la señora de Gastón, del Tachuela Grande. Después ya viene la Bernadita en Boletería, después la Margarita, este es mi hermano Bernardo que hoy no está, pero parte fundamental, las primeras vestuaristas, las primeras que tuvieron que hacer magia, las primeras que hicieron malabares, las primeras que fueron a hacer Guaripola, fueron precisamente Oscaria y Nubia, hicieron su magia, hicieron de todo, y hoy, para comenzar este año, el primer capítulo de la serie detrás de Bambalina con los Tachuelas, aquí están las Tachuelas mujeres, Oscaria y Nubia. Nosotros nos conocemos de muchos años, de cuando éramos niñas, andábamos en el circo de Don Lalo Salinas, ¿no? Sí, solteras, estábamos solteras y ahí fuimos amigas de toda esa niñez, cuando jugábamos al circo, a las contorsionistas, y ahí nos conocimos las mujeres. Después seguimos viéndonos, más esporádica, hasta que después Nubia se casó, y yo después ya me casé, a los años después, con Agustín, y quedamos juntas, porque los casamos con los mismos hermanos. Ahí le embargamos. Ecuador. También Ecuador. Porque si uno nos vale muy lindo ahí, de salsa y todo, así que esa parte fue muy importante para la carrera de nosotros. Magia, malabares, de don. Gracias. 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 con los carianos, y de soltera, y ahí la amarramos. Yo especialmente sentí mucha pena de tener que irme, pero también estaba al otro lado mi hijo, era un futuro para mi nieto, para los caritas, entonces daba mucha pena, pero también había que hacerlo, porque cómo lo dejaba solo a mi hijo, ya anduvo tanto tiempo por fuera, y llegó aquí con todo su entusiasmo, entonces nos dio mucha pena dejar acá, pero todavía en nuestra casa aquí. Yo estoy muy común con ella, porque como padres, ellos tienen que apoyar a su hija, porque trae un circo fabuloso, lindo, un circo grande, y ahí está con su circo. Pero igual nos visitamos y nos estamos viendo, nos queremos más que antes, porque ahora la falta de cariño, de estar siempre, nos hace falta, nos extrañamos. Recuerdo solamente, porque yo siempre recuerdo, digo, ay, con la nubia hacíamos esto, hacíamos los convites, cuando yo les digo a las mías que se rían, que hagancharlos, en las propagandas que salen, yo digo, yo con la nubia siempre, o sea, esa es mi palabra, yo con la nubia, Linda la presenté, yo con la nubia esto, entonces queda siempre eso, nunca, nunca se nos va a olvidar eso, porque toda la vida nosotros juntamos. No se puede explicar el dolor y la pena, no se puede explicar. Yo ahora viajé de Los Angeles para acá, porque tenía que estar con ellos, si son mi familia, y el dolor él mismo, aunque esté lejos, yo lo sentí igual, mi esposo, mis hijos, todos estamos muy mal, ellos no pueden venir porque están trabajando, pero, pero el dolor fue igual que los que estuvieron aquí. Fue algo terrible, algo terrible que todavía, estamos esperando que salga adelante. Yo quiero tomar 30 años, mucho más. Yo te diría que toda la vida, porque cuando yo era niña, ya era amiga con ella, andábamos solteras, yo con mis papás, ella con sus papás, y su hermano, que son hartos, y ya éramos amigas, y jugábamos al circo, como te expliqué antes, y ya las contorsionistas y todo, y éramos niñas, pero ya éramos amigas. Imagínate después de haber quedado juntas, es maravilloso, si nosotros somos como hermanas. Un apoyo fundamental, un apoyo grande. Y ellas no son cuñas, son hermanas de Los Angeles. Nosotros nunca, durante todos los años de toda la vida, nunca hemos tenido un problema con ellas, ni menos yo con la rubia, ni con... Nada, nos queremos mucho. Nosotros somos muy unidas a las mujeres, muy unidas a las de ellas, se puede decir, de la edad. Como madre, que sean felices en lo que les gusta, que sigan la tradición, que sigan nuestros nietos, que sigan, porque es la vida de nosotros el circo, entonces, ellos tienen que seguir la tradición, porque también lo aman como nosotros, porque ellos se han criado en el circo. Mi hijo se crió en este circo con mi cuñado, con la nubia. Ahora no más que estamos aparte, pero... Pero ellos, él se crió aquí, como... Entonces, mi nieto también. Ya era grande cuando nos fuimos. Entonces eso, que sigan la tradición, que sigan queriendo el circo, que a sus hijos lo hagan unos buenos artistas, buenos artistas. Y eso es el consejo que le podemos dar. Lo mismo vino yo. Lo mismo. Ellos tienen para arriba esta empresa, y que nunca decaigan, y que sigan arribando más para arriba los nietos, los biennietos, todo lo que sea, porque ya nosotros estamos ríos. Entonces ellos tienen que seguir con todo esto. Nunca tienen que dejarlo morir. Para mí, es mi esposo de toda la vida, que siempre lo he amado, y lo voy a amar hasta el día que ya Diosito nos vio. Pero él ha sido importante en mi vida, porque es mi compañero, es mi amigo. Es todo para mí. No, no, no. 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 Yo le diría que... Que sigamos como antes, como siempre. Que sigamos iguales. Es como que estamos recién casados, así una cosa así. Lo llevamos bien y todo. Nunca me he retado, nunca me he tenido ningún problema ni nada. No, no, no. ¿Y somos felices con los Marios? Sí, pues somos felices. Con los Tachuelas. Sí, por algo estamos con ellos todavía. Mira la edad que ya tenemos y estamos juntos. Lo que sí, algo. Que deje el teléfono a un lado un poco. Eso. Lo único que he echado a perder todos los famosos teléfonos. Porque a ellos les gustan harto y ya tienen. No, eso no. Ay, sí. Te amo. Te amo. Saluda Agustín. Saluda. Saluda a nuestro Marios que lo hace. Los cuatro siempre juntos. Saluda a nuestro Marios wipe la entire ciudad a Francia. Solo al Marios. No, eso es carbohydrates. ¡Gracias!